Ahora tenemos que buscar nuestra casita Pero este niño es tonto Este niño es tonto Suscríbete al canal Que esto ahora dice Suscríbete al canal Que te suscribas te he dicho Me sale flechita del pecho Madre mía Que para chavales Estamos en un nuevo video de Roblox Estamos chicos en Coal Miner Tycoon 2 Y lo que vamos a hacer es ir a por una zona Eh que me he pasado Me he pasado que estaba presentando Hay que cogerse una zona primero Por ejemplo esta Esta me gusta Esta zona es mía chavales Star Tycoon Ya hemos empezado Ya me he quedado sin pasta Mierda Madre mía ya me he quedado sin pasta No tengo ningún duro Tengo 0 euros Pero esto chavales lo vamos a arreglar En un momentito ¿Cómo lo vamos a arreglar? Pues con unos codigados Espérate y esto de aquí ¿Qué será esto? Cash Collet Claro aquí no tengo ningún duro No podemos coleccionar nada Tengo 0 Tengo 0 Así que venga chavales Vamos a poner primero los códigos Para poder hacer el Tycoon De una manera sencilla y rápida Así que venga chavales Vamos al lío Para poder canjear los códigos de este juego Tenemos que darle aquí A nuestro tick favorito Y aquí chavales Tenemos que poner los códigos del juego Actualmente tenemos 3 códigos activos Que son los siguientes El primero de todos es este Free10k ¿Vale? Pero en vez de es Son 3 es FR3310k ¿Vale? Que es un código que nos va a dar 10.000 pavos en el juego Vamos a canjearlo Toma ya Ya tenemos 10.000 pavos Vete Mira, mira, mira El siguiente código es este 250k V1 S1 TS ¿Vale? Como si fuera 250k Visits Pero en las is Son unos Este código nos va a dar Chicos 50.000 pavos Vamos a canjearlo Ole 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 No chavales Si me digo No lo pongas ahí Que Está Caducado Que faena Que está caducado Bueno, me da igual El siguiente es este 2M visits 2MV1S1 TS Este código si funciona Chicos Este código nos va a dar 50.000 pavos Vamos a canjearlo Ole Ya tengo 60.000 Bueno chavales No pasa nada Tenemos solo dos códigos activos Primero ya tenemos 60.000 pavos Para poder empezar nuestro Tycoon Así que venga Vamos a ver hasta donde llegan Los 60.000 ¿Vale? Compramos uno muro Compramos esto Vale, vale Está barato Esto también está barato Uy Ya me estoy quedando sin dinero Base Decoration Roof Aquí tenemos Qualcar Esto, esto, esto Esto, esto Esto es estupendo Estupendo 25 seconds 25 seconds Spanker Seguimos desbloqueando cositas Si señor Esto lo tenemos ya listito Ahora aquí pone Horn, Dawn Y Lights A ver Lights Y esto de Dor Se pone verde Se pone rojo Ah, para cerrar la puerta ¿No? Vale Pero ¿Cómo ¿Cómo va a hacer yo con el coche? Aquí tenemos unas escaleras Para arriba Si lo doy aquí a la E A ver Hostia Se me ha ido el coche Cada 25 segundos Le podemos lanzar un coche Esto sigue Esto sigue Si también dinero Voy a terminar para arriba A ver Vamos por la escalera Aquí tenemos más cositas Aquí tenemos esto Que vale 27.000 Madre mía Esto está muy caro ¿Eh? Ya está Ya me quedo sin dinero Ya me quedo sin pavos Chavales Y si me subo aquí Y le doy aquí al botón ¿Puedo? ¿Puedo aquí subió? No Espera A lo mejor le puedo dar un clic Clic No Algo está pasando con mis coches ¿Eh? Mira aquí podemos comprar Aquí Esto sí Esto puedo comprarlo Pero esto es decoración ¿No? Esto es decoración Vale He puesto esto en verde He puesto esto en verde A ver si ahora sí funciona Me ha hecho lo mismo Anda mira Aquí tenemos una vía Chavales A ver Vamos a darle Uy A lo mejor era por esto Así ahora funciona ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero por qué me explota? Anda leche Que se puede subir uno aquí Cago en la leche Espérate Espérate Estoy tonto Que me puedo sentar aquí Anda leche Que me puedo sentar Y todo Me puedo dar una vuelta En el tren Chavales Pues porque me Gracias al pelotocino ese Si no No me entero Hostia Accidente Vamos Vamos Dale Vamos Vamos Que tenemos que llegar a la mina Date prisa Date prisa Ahora Ahora Dale Susana Dale hombre Dale Vamos chavales Que nos vamos a la mina Nos vamos a la mina Vamos Susana Vamos dale Vamos dale Susanita De lo rato Lo rato Chiquitín Nos adentramos en la mina Chavales Ahora tenemos que buscar Nuestra zona de la mina ¿No? Vamos Susana Lo he visto más rápido ¿Eh? No te voy ya No A ver A ver cuál es mi zona Este es el mío Este es el mío Aquí aparcamos Abrimos esto Vamos a darle para atrás Para atrás un poco Y ya me salgo Me salgo de ahí Ahora tenemos que dar aquí A drop coal Vamos ahí Vamos a que se drope los coal Y aquí tenemos el primer dropper Que me lo compro Y compramos Un upgrade También Ole Y ahora Tenemos dinero Para comprar ¿No? Un dropper 2 Un dropper ¿Lo tenemos para el dropper 3? No Pero lo tenemos para el upgrade 2 Ole Ahora vamos a dropear Vamos a dropear Vale vale Nos están cayendo cositas ¿No? Nos están cayendo cositas Vale 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 Dale candela Dale candela Vamos hay que salga ahí Vamos vamos A tope A tope Yo no sé cuántos Me van a poder llevar Yo me voy a llevar A meter lo que pueda Vamos Espera 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 Que se me están cayendo Se me están Ahí la que estoy liando Ahí la que estoy Eh tú Tú Me voy a subir aquí otra vez Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos Y ahora nos tenemos que ir a la casita ¿Y ahora dónde está mi casita? Yo no sé ni dónde tengo la casa ¿Sabes? ¡Madre mía! Tengo el carro lleno ¿Eh? Voy a tope No tío No tío No Aparta 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 Me cago en todo lo que se meña Que te ha ido por el otro lado Esto es para ir para allá Aparta Que voy cargado La madre que los parió No se me quiere apartar Me ha dejado aquí el coche Y la madre que los parió Que se me están cayendo las bolotas Ahora sí chavales Ahora vamos a hacer nuestra primera entrega Ahora tenemos que buscar nuestra casita Pero este niño es tonto Este niño es tonto Vete para tu casa Danu666 Tú eres tonto ¿Tú te crees que tenía todo esto lleno de bola? Y ya no Verás tú como me sacas de la vía Por la culpa del 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 melón este ¿Y ahora qué? ¿Ahora cómo me salgo yo? ¿Me estás trolleando? La madre que te parió ¡Estate quieto! No me jodas Es que me he quedado aquí Dona por tu madre Venga, 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 venga Avanzo un poco Avanzo un poco Pero este niño es tonto Este niño es tonto Que voy cargado Tío Que voy cargado Vamos 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 No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Bueno chavales Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Voy a dejar un par de viditos más Para que siga el vídeo El vídeo del canal Si te gusta mucho mi contenido Y quieres que siga teniendo Códigos de este juego Tienes que alargar el vídeo Suscribirte Y activar la cámara Y lo he dicho chavales Me despido Hasta el próximo vídeo Adiós Adiós